En mi caminar aprendí que todo momento pasa, y que la vida prosigue, que el tiempo nunca se cansa, y el ayer siempre se extingue. Que ser niño es un juego y joven es primavera, y que ambos se fusionan cuando la vejez nos llega. Que la pasión nos domina y el miedo nos paraliza, que la costumbre es rutina y todo apego esclaviza. En mi caminar aprendí que la gente a veces cambia cuando el poder los convida. Aunque el dinero hace falta, jamás nos sana una herida. Que el valor es fortaleza y ser sumisos nos mata, que la verdad nos libera y la mentira nos ata, que la sapiencia enamora, que nuestra mente hace magia, que el trabajo no deshonra y que el adiós es nostalgia. En mi caminar aprendí que la juventud no cesa cuando la vejez nos alcanza, que la escuela nos instruye, pero se educa en la casa, que los sueños se persiguen, pero la paz se construye, que la libertad se exige y la soberbia destruye. Que el perdón es una cura que nos sana lentamente, y el rencor es un tormento que nos perturba la mente. Aprendí en mi caminar que los hijos no son nuestros, sino gaviotas del mar, y cuando crecen sus alas, alzan el vuelo y se van. Que un amigo es un tesoro que debemos valorar, y la familia es el templo donde aprendemos a amar. Que el mañana es muy incierto, que la humildad engalana, que es la muerte certeza y es la vida enseñanza. Que el universo o tu Dios son la fuente de la fe, y es el amor, es la esperanza. En mi caminar aprendí que la vida no se detiene, y el tiempo pasa. Por eso hay que vivir felices por si acaso no hay un mañana. Que el universo o tu Dios son la fuente de la fe, y el tiempo pasa. Que el universo o tu Dios son la fuente de la fe, y el tiempo pasa.